Y sumamos más información, y esta es una información de instantes nada más de último momento, para ello ingresamos a nuestro portal www.noticieronueve.com.ar porque se ha dado a conocer que un renombrado equipo de antropología forense del Poder Judicial de Córdoba llegará este sábado a Resistencia para colaborar con el equipo fiscal especial en la investigación por el supuesto femicidio de Cecilia. El objetivo es que realicen el estudio antropológico de los restos óseos. El pedido formulado ante la Procuración General y autorizado por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco se hizo en función de lo informado por el médico patólogo del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial respecto de las muestras óseas peritadas en el día de la fecha. El objetivo es que realicen el estudio antropológico de los restos óseos. El IMSSIF está trabajando con químicos y en estos momentos, y mañana sábado continuará con sus tareas. Reiteramos, un renombrado equipo de antropología forense del Poder Judicial de Córdoba llega mañana sábado a la ciudad de Resistencia en el marco de la investigación de supuesto femicidio y de los restos que fueron secuestrados en los distintos allanamientos realizados por la justicia aquí en la provincia del Chaco.